Muchas gracias Estela por estar acá en esta comunicación. La intención es conversar un poco con vos, que nos cuentes esto un poco lo que estás haciendo en este momento y sobre todo yo quería hacerte como una pregunta para abrir cómo manejas el tema de la nostalgia, de estar en otro lugar, lejos de la familia de las familias, no de tu familia que armaste ahora, sino de la familia donde uno creció. ¿Cómo lo llevas? Bueno, bueno, entramos con una pregunta profunda fuerte, me gusta. Fuerte, escuchá. Bueno, ante todo igual saludar a los oyentes, a la gente de la radio, a vos felicitarte por el programa, agradecerte que me hayan llamado bueno, estos espacios de difusión son fundamentales para los artistas, sobre todo acá en las tierras el tema de la nostalgia es un tema, es un gran tema porque sobre todo cuando una ya tiene una carrera desarrollada, empieza a pertenecer a grupos que te contienen sobre todo en grupos artísticos, incluso maestros, maestras que trabajaban conmigo allá y eso se extraña un montón pero bueno, también venís con una actitud sobre todo de apertura para relacionarse con gente nueva que eso está buenísimo y bueno, una de las digamos, de los pilares de las actividades que nosotros desarrollamos y nombro nosotros porque con mi compañero Pablo Salís armamos muchas cosas en conjunto él es el coordinador de la Escuela de Percusión Moon Regata y entonces bueno, como tenemos actividades bastante complementarias muchas muchas o sea, coincidimos claro así que eso en principio el arte y también la actividad docente que nos lleva un poco a tomar siempre gente nueva nos contiene para bueno contestarte un poquito esto de la nostalgia que es fuerte es profunda pero nada, la hacemos muy bien casi cuatro años y medio cinco ahora te puedo decir estamos bárbaros hay momentos también ¿no? ¿cómo? digo que también la nostalgia es son momentos digo en donde uno a lo mejor está por ahí con las defensas medias bajas te ataca te ataca la nostalgia y es ahí también hoy vos estás con las defensas bajas que se ve más mal de la voz yo también te digo el cambio de clima es importante acá en la sierra sobre todo los pares ¿viste? nosotros estábamos muy convencidos tenemos una hija que ahora tiene seis años sí y nos vinimos cuando tenía dos entonces al ¿viste? medio bebé entonces bueno ese cambio un poco lo hicimos en pos de que Viole que es nuestra hija tenga una infancia diferente que es la que se puede tener en la capital federal claro y eso te impulsa pero bueno los pares como te decía es muy importante trabajar en red exacto armar equipo claro armar equipo exacto bueno eso para conectarte desde ese lugar buenísimo sobre todo porque nuestras actividades son comunitarias esa es una palabra que nada que ahí te pasé en la presentación sí que es interesante cuando uno se muda a estos lugares sobre todo en Río Ceballos Sierra Chicas es muy interesante trabajar con la comunidad porque bueno ahí es donde a nosotros nos interesa pero también donde se puede vivir y desarrollar las problemáticas se puede tener el tiempo también de que se puede dar en potencia desde la tele me gusta mucho observar en foco esos lugares cotidianos bueno todo lo que tiene la idiosincrasia en la sierra que es maravillosa como foco creativo también no solo para posibilitar las expresiones artísticas a personas que por ahí nunca se imaginaron estoy pensando un poco en el taller de Movimiento Integral que es un taller exclusivo para adultos mayores que es uno de los primeros proyectos que prendió acá en la sierra bueno que nada ese proyecto es maravilloso te iba a preguntar de eso justo Estela de que es un proyecto que está bueno ahora ya me imagino que por una cuestión de altura del año estás ya como empezando a cerrar pero que interesante digamos esto que como retomando de lo comunitario creo que en la actualidad por lo menos está dando mucho esta forma de construcción en general desde lo artístico desde lo vivencial desde lo cotidiano lo comunitario me parece que es también como una forma de poder seguir como no solos sino compartiendo con otros me parece que eso es es para destacar y es algo que se está activando ¿no? de a poco es una forma en ese sentido a mí me pasan como dos cosas interesantes sobre todo con el trabajo de adultos mayores una es que hay muchos grupos sobre todo en las sierras que vienen trabajando hace muchísimo tiempo y por ahí no se visibilizan en los circuitos que nosotras digamos tenemos presentes porque son que los grupos folclores que vienen trabajando hace mucho tiempo y que por ahí se mueven en otros circuitos por ejemplo los centros jubilados a mí te digo para llegar a las personas sindicadas yo te cuento el proyecto de movimiento integral que es exclusivo surge como una especie de tesis de una formación que yo hice para la DINAPAM que era la dirección del otro gobierno de desarrollo social para adultos mayores específicos cuando yo llego acá lo presento uno de los primeros espacios que me da lo que hay para ponerlo en práctica es la Casa Azul la última amiga tuya que la conoces y después conectamos a través de ella con el lugar específico que era el centro de jubilados donde suceden muchas muchas actividades culturales recreativas específicas para adultos mayores entonces ahí a partir de esta actividad dentro de esa comunidad específica chiquita que es el centro de jubilados empecé a conocer más gente empecé a conocer interesadas interesadas y ahí fue creciendo y se fue sumando se fueron sumando más personas eso por un lado y otra cosa que vos decís de lo comunitario que es interesante que me parece que ahora reflexionando un poco de por qué hacer foco en estos lugares chiquitos en cualquier rincón del país me parece que con el avance tecnológico siempre digamos hay como una cobertura global pero que siempre termina haciendo como hincapié como buscando en fundamento o el trabajo de campo en las situaciones cotidianas reales tanto como para ejercerla digamos cada propuesta para que se ponga prácticas y también como fundamento o como motor de movimiento de la capacidad creativa yo creo en eso y digo el arte no como que no es magia no hay que estar digamos como súper nada preparado sino que tiene un foco interesante de gestación en las situaciones cotidianas y acá digamos en las sierras me parece que tenemos muchísimos rincones como para poder potenciar potenciar observar ayudar acompañar para que nada para que se pueda como gestar una actividad artística estos espacios de gestación vamos a ponerle un nombre y ahora Estela en este momento más así a modo personal proyectos o ya si tenés para el año que viene invitaciones para no sé si hay algún espectáculo que estés en este momento difundiendo bueno muchas cosas tengo una bien ahí bueno acá me bueno ante todo quiero saludar a mi hija Viole que me está escuchando que me está metiendo presión un besito un beso para Viole que está ahí presente te quiero hija querida bueno después proyecto mira yo hace dos años que también hago como un trabajo paralelo de gestora productora y alguna de traer digamos como profesionales que un poco me interesan y también me gusta que la comunidad que trabaja con nosotros acceda estuve trabajando en en la producción de una obra desde aquí el barrio que se llama Puto es un acto no sé si la escuchaste porque tiene bastante prensa y bueno va a volver a venir acá a Corva Capital esa función estuvo muy 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 poderosa polémica y es un artista digamos que viaja también con esta propuesta de compartir en todos los rincones del país con esta obra y ahora el año que viene va a traer otra obra también de su autoría que es otro unipersonal de teatro físico que se llama Ana artista nomade antimonogámico eso le pasó el chivo para el año que viene eso es que es muy interesante y todavía digamos no eso tenemos que hacer como más contactos para que llegan más personas esta obra está un poco como segmentado el público parece que es algo interesantísimo para que todo el mundo pueda pueda ver estas obras Estela que estás como gestionando ahí la producción dijiste que van a estar en Córdoba Capital o en Sierra Chicas sí en realidad no están en Córdoba Capital pero para el año que viene va a ser digamos como distintos puntos porque también en el interior de Córdoba estuvo haciendo función en Villa María en Villa General Belgrano entonces la idea también es que pase por Río Sebastián el año que viene porque por ahí en lugares como más chiquitos incluso hay un acercamiento mayor al público que ese digamos es la finalidad claro el sentido y después digamos con toda la otra parte de clases de danza afroamericana el año que viene estamos trayendo por tercera vez a Vera Paso que es una maestra baiana bueno también de renombre internacional bueno te las recomiendo ampliamente es mi gran maestra cuando yo estudié en Salvador ya te habrán llegado los fly las invitaciones porque en eso pueden ser bastante insistentes no hay otra forma de trabajar igual me parece bueno que también la recomiendo profundamente para que se puedan acercar a conocerla ella viaja también por todo el mundo también con estas clases de danza afroamericana particularmente danza afrobrasilera y técnica silvestre que también rescatan para mí desde la técnica o desde ritmos populares un poquito el reconocimiento con los arquetipos de la naturaleza a través del ritmo de la percusión bueno un montón de cuestiones propias de la danza afro que es muy amplia no vamos a hablar de eso porque estaríamos a la tarde pero es como dentro de lo afro mi propuesta y un poco los maestros que traemos de las maestras tiene que ver con la parte afroamericana es decir la digamos el legado de los esclavos africanos una vez a pos esclavitud en América bien es lo que pasa en Cuba lo que pasa en el legado cultural de Cuba de Brasil Perú como foco de Olivia también como foco muy muy importante de ese desarrollo claro bien interesante digamos esa esa parte ¿no? de lo afro que que traes digamos estos maestros esto también Estela en Córdoba ¿verdad? o va a haber alguna posibilidad por aquí en Córdoba capital en general si por ahí armamos clases abiertas trajimos un afro haitiano Evans Cleserma hicimos una clase abierta allá pero bueno yo en general en esas instancias que son de carácter internacional le pido ahí a los les oyentes que puedan puedan hacer el esfuerzo el mismo esfuerzo de viajar hasta Córdoba porque en general esas cosas están buenas que pasan en Córdoba sobre todo por la cantidad de público a la que se puede acceder allá yo creo que está bien interesante la propuesta lo de Sequel seguramente que se planifique para hacer una función acá en Río Sebastián que eso sí te lo dejo picando para el año que viene porque va a estar muy bueno y él viene desarrollando su gira de esa manera ¿no? como llegando a los lugares más chicos y pudiendo conectar con el público más directamente claro la experiencia buenísimas Estela las propuestas me encantaron yo desde acá te agradezco un montón ya nos vamos a tener que ir yendo en un ratito ya se va terminando el programa no sé si querés contarnos algo más alguna invitación algo que haya quedado ahí en el tintero no en general pasar un poquito las actividades regulares que también me parece importante destacar que sobre todo en danza que es a través del trabajo corporal que se acceden como estos estados de bienestar rescatar un poquito el trabajo de la gente que se acerca a las clases regulares que sostiene los procesos anuales fundamentales que cada día se levanta y dice bueno no me quedo en casa tomando mate con un crucho o voy y me hago la clase digo no es magia es trabajar con la voluntad y es súper recomendable un espacio acá en Río Ceballos que funciona martes y jueves a las 15 horas en el Caminito Serrano que es el taller de movimiento integral exclusivo para adultes mayores cualquier edad bien y después las clases de danza afro que nos estamos cambiando para un quillo para el año que viene acá por la zona en un espacio que se llama Dándara y en Córdoba las clases regulares de afro miércoles y viernes en el espacio bendita que está en el centro una sala divina de Jackie que es una grasa bueno genial un montón de información de todas formas a los oyentes vamos a ir subiendo este la estamos grabando la entrevista para que la puedan escuchar en YouTube y también vamos a ir subiendo todas las noticias y las novedades y las cuestiones que vayan surgiendo de Estela y de todos las participantes que se vayan acercando aquí al programa también para un poco esto dar fuerza y poder generar un movimiento redes para que estos talleres y los de muchas otras más sigan funcionando y creciendo aquí dentro de nuestra ciudad dale hay una página que se maneja en el 6 además de las direcciones de Instagram que se llama Danza Siempre que bueno ahí se sube digamos toda la información relacionada a todas las clases a todos los talleres que damos así como proyecto comunitario está todo nucleado en esa página que se llama Danza Siempre Danza Siempre ahí lo pueden ver perfecto bueno Estela desde acá muchas gracias muchas gracias a vos gracias por el tiempo por la comunicación por contarnos un poco quién sos qué te pasa con la nostalgia y todas estas cosas que hemos estado hablando y bueno te abrazo fuerte desde aquí desde la radio y seguimos por supuesto en comunicación dale muchísimas gracias Paulita un abrazo para todos y bueno estoy acá para lo que necesiten bueno dale quedate en línea si escuchas los temas que vienen ahora dale gracias bueno muy bien así pasaba un poco entonces de esta entrevista vamos acercándonos al final del programa en un ratito no más vamos a escuchar algunos temas y ya continuamos